Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal y hoy os voy a enseñar a cómo instalar Parsec. Parsec es un programa de escritorio remoto, o sea, si instalamos este programa en nuestro ordenador y luego abrimos el programa en el móvil, podremos conectarnos a nuestro ordenador usando el móvil o usando otro ordenador. Primero lo que tenemos que hacer es ir a la página de Parsec, que la tendréis en la descripción del vídeo y tendréis que ir aquí a Login. Una vez aquí, tendréis que darle a Sync App y os tendréis que crear una cuenta. Cuando nos creemos a cuenta, nos preguntará si queremos tener un plan de pago o el plan gratis. Por ejemplo, elegir el plan gratis, que ya está perfecto, el plan de pago solo añade unas cositas extra, pero el plan gratis está súper bien. Desde aquí dentro, iremos y le daremos a Download. Aquí elegiremos para nuestro sistema operativo, en mi caso es Windows, así que le daremos a Descargar para Windows, le daremos clic y se nos abrirá el instalador. Aquí en el instalador tenemos Parsec y Virtual Display Driver. Esto de aquí os recomiendo que lo instaléis en el ordenador host, o sea, en el ordenador que lo instaléis, y aún más si es Torre, ya que en algún momento si deja de funcionar la pantalla, o tenéis DisplayPort y al apagar la pantalla también la gráfica desconecta la pantalla, Parsec dejaría de funcionar. Entonces, para evitar que deje de funcionar, crea una pantalla virtual para que se pueda usar sin pantallas conectadas. Así que esto de aquí lo dejaríamos activado. Le daríamos a Next. Aquí en mi caso prefiero que sea compartido para todos los usuarios, porque está como a nivel de sistema. Entonces, puedo entrar a mi ordenador, iniciar sesión a mi ordenador de forma remota. Eso me va bien porque a veces se enciende el ordenador de forma remota, usando WakeUpOnLand, y luego para conectarme tendría que iniciar sesión, y si Parsec ya está para iniciar sesión, perfecto. Si no aquí, hasta que no entremos a nuestro usuario, Parsec no se iniciará. Luego le damos a Next y ya se terminará de instalar. Ahora aquí en el programa de Parsec iniciaremos sesión, y una vez aquí dentro con la sesión iniciada, veréis que saldrá vuestro equipo. En mi caso me sale uno más, ya que lo he instalado en otro ordenador, pero este de aquí, ignorarlo. Vosotros tendréis aquí vuestro equipo. Luego iremos aquí a Ajustes, y en Host nos aseguraremos de que está habilitado lo de Hosting Enabled. Luego también podemos cambiar el nombre del host, y podemos cambiar otras cosas. Por ejemplo, esto lo voy a poner en 50 porque tengo una muy buena conexión. Ya luego desde el móvil o el ordenador configuraré. Luego aquí los fotogramas por segundo máximo, lo dejo en 60, ya está bien. Si falla la pantalla, que vaya a la pantalla virtual. Te lo activo. Y luego aquí podéis configurar más cosas, para asegurarse de que coge la pantalla correcta, de que los gamepads funcionan bien, y que preferís mejor latencia o alta calidad, o lo que sea. Y en client, pues no hay casi nada que tocar, ya está todo bien por defecto. Entonces, ahora con todo así, lo único que tendré que hacer será instalar Parsec en otro ordenador, y me podré conectar a este. En la aplicación móvil se vería algo así, y tendríamos aquí el ordenador. Aquí en ajustes tendríamos, pues, algunas pocas cosas. Y lo divertido es que si a nuestro móvil le conectamos un mando o un teclado y ratón, cuando nos conectemos al ordenador, podríamos usar el teclado y ratón todo igual, como si estuviera en el ordenador. Y la verdad es que va muy bien. O sea, es que voy a poner esto, por ejemplo, a 720p. Y como veis, va todo bastante rápido. A ver, ahora estoy un poco lejos del router. Entonces, por eso puede tardar un poco. O sea, puede ir un poco mal. Va un poco mal porque estoy bastante lejos del router. Pero lo que podría hacer sería, por ejemplo, poner H264 y bajar la conexión a 3 MB por segundo. Y ahora, como veis, por ejemplo, en el micrófono, bueno, porque tiene la misma modificación del ordenador, pero como veis, está todo muy bien. Y eso, si tuviera un teclado y ratón conectado al móvil, podría usar como si fuera el ordenador normal, pero desde el móvil realmente bastante impresionante. Pero ahora voy a ir mejor al otro ordenador que tengo para que veáis mejor y pueda enseñar mejor cómo va todo porque aquí en móvil, como que no puedes ver mucho. Y así me puedo poner la cámara y veis todo mucho mejor cómo va realmente. Como veis, ahora ya estoy en mi ordenador. Y como veis, ahí sale mi ordenador. Podemos mirar ajustes. Que hay, bueno, en lo de client sería exactamente igual. Está lo de decalificación en NVIDIA, lo de NVEC. Para más compresión. Y todo igual que en el otro ordenador. Entonces aquí solo tendríamos que darle a connect. Esperamos unos segundos. Y ya está. Ya se ha puesto el ordenador. Y como veis, va todo perfecto. Es que va demasiado bien esto. Por ejemplo, voy a probar el Genshin Impact. Ahora aquí está abierto el Genshin Impact de forma remota. Por ejemplo, aquí puedo volver a la pantalla de Parsec. Lo puedo coger aquí abajo. Y ir a Genshin Impact. Y va todo perfecto. O sea, se ve brutal. Es que es impresionante. Se ve brutalmente bien. Y no hay retraso ni nada. O sea, está puesto en Full HD a 20 Mbps. Segundo en H.265. O en H.264. Claro, porque me gusta H.265 que usando menos Bitrate se mantiene la calidad. Es que va. Casi no hay retraso. O sea, le doy al ESC. Muevo el mouse. Es que no se siente casi el retraso. Está muy bien. O sea, mira, por ejemplo, presiono la E. Y es que va muy bien esto. O sea, no. No tiene casi retraso ni nada. Vamos a probar con la W. Es un poquitín, sí. Porque es imposible eliminar todo el retraso. Pero es que igualmente se ve muy bien. Se ve muy bien. Y casi no hay retraso. O sea, es impresionante. También, si queréis entrar desde tu ordenador sin tener que iniciar sesión. Porque tenéis que iniciar sesión y todo. Y además tenéis lo de autentificación. O sea, lo de código de autentificación y todo. Y es una molestia. Tenéis aquí el botón de share. Que os genera un enlace. Y os lo podéis compartir. Por ejemplo, también a un amigo. Y vuestro amigo se puede unir con el enlace. Además, aquí están los amigos. En mi caso ya tengo varios amigos añadidos. Y pues ellos me pueden enviar para conectarse a mi ordenador. Y podemos jugar, por ejemplo, los dos juntos. El de su casa y el de su casa. Y el de su casa. Jugando al Cuphead. O a un emulador. O lo que sea. Cada uno de su casa. Podemos jugar juntos al mismo juego. Entonces, está realmente bien. Y pues realmente me encanta. Parsec va muy bien. Y es muy fácil de usar. Entonces, si tenéis cualquier duda. Me lo dejáis en los comentarios. Y sin nada más que decir. Nos vemos en otro vídeo. Adiós.